España liderará la Fuerza de Acción Rápida de la Unión Europea en el primer semestre de 2019. Nuestras Fuerzas Armadas han certificado su capacidad para asumirlo esta semana en San Gregorio, a través del ejercicio Quick Lion al que ha asistido la ministra de Defensa Margarita Robles. Alrededor de 2.500 efectivos del Ejército de Tierra, junto con personal de la Armada, Ejército del Aire, Unidad Militar de Emergencias y Guardia Civil, han participado en estas maniobras, las de mayor envergadura para nuestro país como socio comunitario. A requerimiento de la Unión Europea ante una crisis, la Legión será la primera fuerza en desplegarse y el Cuartel General de la División Castillejos, la Unidad de Mando y Control Conjunto Combinado. De esta forma, a partir del 1 de enero, el Ejército de Tierra se pondrá al frente de la Seguridad Europea.